Gracias, 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 gracias. Esta ha sido la palabra que más veces he escuchado en el Salón de Actos del Hospital La Fe de Valencia durante la jornada de reconocimiento a las asociaciones de pacientes y familiares y voluntariado sanitario de la Comunidad Valenciana promovido por Sanitat. La idea parte de algo natural, es decir, cuando alguien hace algo tan importante y tan intenso para un colectivo tan necesitado como son los distintos pacientes que de una forma o de otra necesitan ayuda de unos colectivos y la sociedad se presta de una forma altruista y voluntaria a hacerlo, pues lo mínimo que puede hacer la Administración es lo que hemos hecho hoy que es reconocerle su gran labor y agradecerse. Una labor basada en acciones complementarias a las prestadas por el sistema sanitario público. Un trabajo solidario y diario que hoy he reconocido. Me parece fantástico porque estamos luchando y trabajando mucho todos los días al pie del cañón. No estamos aquí para que nos reconozcan, pero sí que tenemos cada uno su corazoncito y creo que es importante que haya un espaldarazo por parte de la Administración para poder seguir avanzando e intentar resolver cada uno los problemas que tienen en sus asociaciones. La veritat es que las asociaciones estén fent una gran llavor, sobre todo para dar atención a los malalts. La veritat es que no se reconeix en verdad lo que se hace. Una tarea que ha sido valorada por un comité técnico de expertos atendiendo al impacto del proyecto en la calidad de vida de los pacientes y familiares y al grado de innovación de la actividad que han hecho merecedoras de reconocimiento a las siguientes entidades en salud. Una labor desinteresada que busca un único fin, incrementar la calidad de vida del paciente y su entorno más cercano, en el que el papel de la enfermería es primordial. El papel de la enfermería es fundamental. Por un lado, es un profesional que está muy, muy cercano al paciente y con los voluntarios complementan esta atención que se presta. Es que la enfermera prácticamente es la que tiene todo el contacto. Es la que está cuidando y orientando y aconsejando. Una jornada que se ha completado con la realización de dos mesas redondas. Una trata de la labor, la importancia de las asociaciones de pacientes dentro del sistema sanitario y la segunda, que es la que yo voy a moderar, es la importancia del voluntariado. Los voluntarios, héroes anónimos que hoy, como cada día, seguirán trabajando para conseguir un simple objetivo, la felicidad de los demás.